Hola, bienvenidos a conocer los personajes del Virreinato. Una manera distinta de recordar estos 500 años de vida en común, buscando lo que nos une por encima de conflictos y diferencias. Este es un recorrido por los personajes más importantes de cada año de aquel periodo. Cada día, un personaje, un paseo de cuatro minutos por el pasado que nos formó como país. Mi nombre es Francisco Moreno y soy buscador de obras de arte. 1596. Diego de Montemayor. En el norte del país, la memoria de Diego de Montemayor continúa fresca. La razón es que se trató de un hombre tan importante que su historia personal se encuentra íntimamente ligada con la historia de al menos tres estados del país. Aunque no se sabe con certeza, se cree que nació en la ciudad de Málaga en el año de 1530. De su infancia, de su familia y de su viaje a la Nueva España se ignora todo. Las primeras noticias veraces acerca de su vida lo ubican ya en 1580, cuando fue nombrado alcalde mayor de la ciudad de Saltillo, que había sido fundada seis años atrás. Su ascenso en estas tierras fue notorio, pues en 1588 ejercía ya como tesorero de la Real Hacienda y segundo al mando del gobernador del Nuevo Reino de León. Un cargo, el primero, que exigía mucha responsabilidad y desde luego altas dosis de confianza. Posteriormente, ejercería como gobernador del Nuevo Reino de León durante una buena cantidad de años. Su siguiente cargo llegaría en 1593, cuando fue nombrado escribano real de Saltillo. Sin embargo, tres años después llegaría la oportunidad que cambiaría su vida. Y también, la historia del país. Recibió la autorización para fundar una villa para españoles a orillas del río Santa Lucía. El 20 de septiembre de aquel año, don Diego, acompañado de 12 familias, arribó a aquella zona y fundó la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. Aunque popularmente se cree que el nombre se debe a la cadena montañosa que rodea la urbe, la verdad es que se trata de un homenaje para don Gaspar de Zúñiga a Acevedo, conde de Monterrey y entonces virrey de la Nueva España. Esta fundación tuvo un mérito especial, pues al menos en un par de ocasiones se había intentado establecer un poblado en la región, siempre con los mismos resultados. En cuanto a su vida personal, don Diego se casó dos veces. Su segundo matrimonio fue con doña Juana Porcayo, con quien engendró una hija, Estefanía de Montemayor y Porcayo, quien se casaría con el capitán portugués Alberto del Canto y Díaz de Vieira, fundador de Saltillo, y quien bautizaría como Cerro de la Silla al Popular Monte. La tragedia se desató cuando la propia Estefanía confesó haber encontrado a su marido en la cama de su madre en varias ocasiones. Deshonrado, don Diego de Montemayor atravesó a su esposa con su propia espada. Asustado, huyó y vivió como ermitaño durante algunos años, hasta que el virrey, enterado de los detalles del caso, lo exonero, pues consideró que cualquiera en su lugar habría hecho lo mismo. Además, afirmó, la ley no condenaba el asesinato en estas circunstancias. Don Diego falleció en la ciudad que fundó en el año de 1611. Muchas gracias. Esperamos que te haya gustado. Nos vemos mañana en los personajes del virreinato. Reconciliarnos con nuestro pasado nos ayuda a enfrentar nuestro presente y construir nuestro futuro. Gracias. Gracias. Gracias.